El Inca, también el Bavi lo viene contando hace muchos años, es una máquina de coimear. Es una máquina como Canal 7, usada por el gobierno de turno, pero con cabezas que están siempre. Después de ocho años que el boludo lo dice, se dieron cuenta que el Inca es una cueva de coimeros, de sinvergüenza, y de actores de turno, chupaculo del gobierno. Yo hablo de los oportunistas, de los genuflexos, de los que un día apoyan a Cristina y otra vez la putean porque no le dieron el crédito. De toda esta lacra que nosotros con nuestros impuestos bancamos para que jueguen a ser actores. Y todos los pendejos que se creen que van a hacer teatro con Che Guevara, ponen los ideales en el escenario. ¿Y sabés qué hay que poner en el escenario? Lo que pone el boludo de Bavi. Tenés que llenar teatro, cientos de teatro, con miles de personas, para decir soy actor. ¡Gracias!